y aquí todo es bonito aquí no hay nada para ver pero no tienes que te cita está su desgraciado no te voy a decir nada eso también me gustó no sé vaya están las opciones como por ejemplo sabe que lo bonito lo bonito lo bonito lo más hermoso ahora del salvador no sabe que lo más bonito es hermoso precioso del salvador de que antes uno pensaba para ir a algún lugar por ejemplo decíamos de ir al lago de olomega lo primero que decían decían no ahí está peligroso ahí te tienen que pedir cuánto para entrar y cosas así y ahora uno puede ir a cualquier lado ya sin miedo de eso si es que uno puede ir a cualquier lado pero no definitivamente saliste todas robadas imagina que la colonia una de las colonias más peligrosas de todo el salvador de las más quemadas de las de las que ni siquiera los taxistas ni comida rápida no hay nada en través del cortito miren 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 land y ahora ya está más claro por eso digo vayan 어�inst said la muchacha por favor de qué van a querer la pupusa 12 vaya escuchar a la muchacha por favor sí dígame de que van a querer la púrpusa 2 2 porque uno por uno hay uno levante la mano quien quiere revueltas levante la mano cuántas revueltas le va así sólo una revuelta segura que sólo uno levante la mano quien quiere una revuelta una dos tres cuatro vaya cuatro revueltas levante la más levante la mano quien quiere el frijol con queso una verdad todo una dos vaya una entonces pongan así y siquiera una así vaya uno tres cinco seis siete ocho nueve diez dos once doce trece catorce quince qué más falta qué más falta ya nadie no es que yo aparte estamos hablando de este grupo de acá entonces ya sabes que hay más formas más fáciles hay que cambiar de rutina ahorita fuera por uno por cuatro apenas el pastor y empezó aquí caben cinco mil sillas dijo el ligerito y nosotros doscientas medianas para acabar y el papá de un solo vaya entonces la diferencia es de que ahora prácticamente si nosotros decimos queremos ir para que familia nos vamos para que familia si queremos ir a la laguna de los megas nos vamos a la luna de los megas si queremos ir al cuco nos vamos al cuco y eso mero hola como queríamos y cuándo antes antes ahora hay bebé yo no lo entiendo a usted bebé vea por qué no me he explicado vaya entonces adonde para donde a donde lo malo a veces de la laguna de lo malo de la vez de la laguna de la omega que crece mucha ninfa y no se puede mucha si no se puede ver nada bonito una alga prácticamente una alga que crece sobre el agua y se llena toda la laguna y más ahorita en invierno andan partiendo la porque no dejan ni pasar como te dice no soy la única bruta vaya este mañana es domingo oriente estamos en la perla se llama la perla oriente le dice a miguel vaya aquí está está por el lado de allá de arriba perquín más fresco la puntilla está el volcán de conchagua está el golfo de fonseca está la puntilla está la isla de conejo donde si van te ametrallan los hondureños la isla de conejo está acá cerca también el puerto el triunfo la bahía no hay una movida la bahía de equilisco a donde porque la familia si es que es bonito en la unión el jugo de playa si es como como la barra si es que aquí a oriente la verdad que no hemos venido y hay lugares que explorar conchagua pues sí pero es que allí tenemos que ir más con tiempo que hay un amigo yo lo tenía antes que nosotros siempre decía que fuéramos a la bahía si, bahía de equilisco es bueno, no por aquí en Usulután pero, 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 sí si, cerca sería bueno si, son metidos jajaja que no la lidia jajaja 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 hola a los otros muchachos pues es la vez ya estamos en la boca a ver que no conozco mira ve está viendo ray junto en el puerto blanco jajaja 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 que tal y tiene una casa como esta como son a la metida me interesaba interesada metida preguntarle tu mamá si podemos ser como un tour en la casa bueno metidas bueno metidas hay que hacer una cosa de estas y de cartón como y no 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 yo estoy diciendo ya meternos en los cuartos ya sólo las de la sala la cocina y decir que colecta decir que no quiere decir armando digo rata en todos lados se meten las bajos y la pena dice como tiene pena que la rega que la saben y así no le gusta que la caben va ayer siendo la bola está mire ya que ya que está usted aquí silvia silvia ya que está usted aquí donde nos recomienda que hayamos mañana en el día la unión pero ahí no llegamos con los micrófonos a todos lados de una montaña y llegamos a la frontera los riñones y ya está porque si no se gasta la voz ya atención atención todo el transporte papá papá la visita y como adiós yo que se le jajajaja jajajaja entonces a ver dónde nos pega la gana a la vez todo pero que no tenemos mucho tiempo pues había querido conocer bastante lo bueno es que los suscriptores ya saben que andamos aquí los van a recomendar cosas ya va a ver ustedes por comiones la regaron porque está temprano pudimos haber ido allá a conocer metro todo que pero como ustedes no comer 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 y comer y comer si está temprano si podíamos ir todavía cuando la engaño va a hacer después las pupusas ajá la norma la norma aquí hay aquí hay si puedo ir con ellas allá a comprar pupusas ah usted si ajá como guardaespaldas jaja jajaja 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 ¡Pues sí! para mi A podemos ir al estadio ahorita o ¿verdad? jajaja 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 jaja jajaja imagínese pero ha sido aquí no ha sido la patrón a ver qué hacemos